Centro Inmobiliaria patrocina este espacio. Arrancamos el fin de semana con un sábado en el que nos despertaremos con esos cielos con alguna nubosidad de tipo alto en la ciudad de Vigo. Nubosidad que es de tipo alto que estará presente en toda la provincia. También la probabilidad de algunas brumas matinales sobre todo en el entorno del río Miño y en cuanto vaya avanzando el día esas nieblas y esas nubes de tipo alto tenderán a desaparecer quedando una tarde de cielos despejados en toda la provincia. Los vientos serán flojos, serán principalmente de componente norte y las temperaturas no tienen grandes cambios y acaso algún pequeño ascenso, algún ligero ascenso. Así en la ciudad de Vigo esperamos esos 20 grados de máxima, al igual que en la ciudad de Pontevedra, 18 en la Estrada, 20 también de máxima que esperamos en San Asensio, 17 en la Linn. Las mínimas continuamos con esas noches y esas mañanas frescas. Así en Vigo esperamos esa mínima de 9 grados, 10 esperamos en Bayona, 10 en Cangas, 8 de mínima en Pontevedra o 7 que tendremos de mínima en la Linn. Esto es todo, gracias por su atención.